La verdadera satisfacción es la emoción, es decir, cuanto más personas que hacen una obra juntas y consigues, esto es la emoción más grande. Si solo una persona consigue una cosa, la emoción está muy limitada. Gracias por ver el video. Es un honor, bueno, yo soy adoradora, yo creo que si no hubiera estudiado psicología, hubiera estudiado escultura, que me encanta, me encanta todo el arte. Mis hijos sí los impulsé a que estudiaran ellos diseño. Bueno, me gustaría que nos platicaras eso de que andabas buscando piedras y así llegaste a Barcelona. Sí. Cuéntanos cómo fue. Sí, yo después de estudiar, de graduado de Bellas Artes de Kioto, trabajé como un año como maestro. Tenía muchísimos alumnos contestando toda la pregunta, porque ser maestro es muy importante. ¿Por qué sabe el maestro? Porque significa que es más que tres. Maestro significa más que tres personas. Y otro cambio, el ministro, eso significa más de dos personas. Entonces, maestro, tres personas, valor de tres personas y ministro, dos personas. Entonces, maestro es más importante, ¿no? ¿Qué ministro? Bueno, un trabajo apasionado ser maestro, pero pregunto un día, contestando a todos los alumnos, pero ¿a quién puedo preguntar yo mismo? Pues maestro, el trabajo es enseñar, pero lo importante es que cada uno, de maestro mismo, tiene que estudiar, aprender y todo esto. Y me necesitaba preguntar a alguien, por eso, tomar tiempo sabático, de dejar trabajo de maestro y buscando la piedra, porque piedra es gran maestro para mí. Porque cada uno piensa algo, estudia, aunque muchísimos estudios que hagas, necesita vehículo. Para mí es la piedra, es vehículo, para mí, para aprender. No piedra es mi objetivo, sino simplemente mi vehículo para llegar a conocer. Entonces, buscando la piedra no tengo que estar en Japón. Y donde tenía muchísima escultura de piedra es la Europa. Pues en aquella época, hace cerca de medio siglo, la poca información que tenía de Europa en Japón. Por tanto, Alemania y Japón hemos perdido la Segunda Guerra Mundial. Y tenía conocimiento de un poco de Alemania. Y allí destrozaron toda la ciudad, pero cada ciudad intentaba restaurar, devolver, como antes de la Segunda Guerra Mundial. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, es imposible, porque casa y ciudad, todo hecho, madera y papel, y ya no puede devolver. Pero Alemania sí. Mi objetivo es, alguna ciudad de Alemania, que convertir un picabelero y, a través de Picando Piedra, encontrar alguna respuesta que yo tenía, preguntas siempre. Pero, en resumen, después de 43 años que trabajé en Sagrada Familia, lo que piedra que buscaba era soy yo. Yo era una piedra vasto, bruto, que yo mismo tenía que picar y formar. Pues la piedra, no era piedra material que esté picando, sino verdadera piedra, era soy yo, que yo buscaba. Eso es el resumen. A ver si he entendido. Claro que sí. Bueno, y entonces llegas y, ¿cuándo te enamoras así de Gaudí? Sí, en aquella época no había muchos caminos de viajar Japón a Europa, pues llegué a París, porque era una de las ciudades más grandes que tenía, el único que tenía contacto con Japón. Pues París era, no, ahora también, una bellísima ciudad, lleno de cultura, pero me sentí algo triste, humanamente. Entonces, para así no puedo ir a Alemania, desde París, que es de sentimiento un poco triste. Para luchar en Alemania necesitaba algo de fuerza. Hay que recuperar la energía. Pues decidí, tomé la decisión de ir al sur de París, es de España. Y aquí hay grandes alimentos y comidas y toda la abundancia. Y humanamente, un poco cálido que París, Francia. Pues mi objetivo era recuperar mi energía. Pues llegando a Barcelona, para mí no era eso igual Madrid o Barcelona, simplemente para recuperar la energía. Entonces, tomé la tren de Barcelona y llegué a Barcelona. Pues Barcelona hay Gaudí. Pues para matar tiempo, visitaré a Sagrada Familia, que se dice que no sabemos nada, misterio, pero está haciendo algo. O dejó la medida hecha. Pues cuando año 1978, antes de verano, mayo, y llegué y visité para matar tiempo. Y mire, uy, todo lleno de piedra. Aquí hay lleno de, tiene que haber lleno de picarderos y artistas y todo. No sé quién es Gaudí, pero es curioso. Pues la he visto al lado abajo, había un montón de piedra. Pues mi objetivo es buscar piedra para picar, para quitar toda la energía sobrante de mi cuerpo para meterla dentro de piedra. Que saliera la pasión. Sí, y esta piedra, montonado de piedra, eso es, tomé algunos de piedra, me está esperando. Pues voy a preguntar a esta Sagrada Familia que me deje picar piedra. Pues eso es lo que, principio de la Sagrada Familia. ¿Y cómo es que te eligen para que tú continúes la obra? No, después de 43 años, todavía, me ha hecho un examen, no picar piedra, sino diseño, porque a suerte de que no hablaba nada castellano, español. Y yo quería decir que yo quiero picar piedra, pero los directores no entendieron. Ellos pensaban que era un japonés, joven japonés, que seguramente que quiere ser artista, porque yo enseñé lo que mis obras, fotos de lo que he hecho, todo era escrituras. Pues me ha hecho examen de escritor y me ha aprobado la escritor. Para mí es igual, porque escritor, lo que sea, lo que sea, quiero picar piedra. Pensaba que el escritor puede picar piedra, pero después descubrí que en Europa los escultores no pican piedra. Era otro problema que después descubrí. Pero este examen, después de 43 años, todavía continúa. Quiero decir que si yo fallo algo, ya no hay trabajo. Pues la vida es exámenes continuos. Hay que probar, no los examinadores, sino tú mismo. Tú tienes que saber lo que has hecho. No engañar a nadie, no hacer trampa. Todo, sinceramente, todo sacado de tu fuerza y tu conocimiento. ¿Cuántas personas trabajan en la obra o están a tu cargo? No, no, mi cargo, mire, lo aprendí de Gaudí. Secreto de Gaudí, todo el mundo piensa que Gaudí es un genio. Ha hecho todo un genio de él. No. Él trabajó equipo. Ha tenido gran equipo. Su confianza de íntimos amigos y todos maquetistas, todo esto. Como una familia. Pues esto es la Gaudí. Por tanto, entre todos, hacemos gran obra. Como ópera. Ópera, aunque sea soprano o tenor o canta, pero él solo no puede hacer. Y ella solo no puede hacer. Todos diseñadores, dibujantes, todos directores, músicos, centenares de músicos. Todo hace gran ópera. Pues Gaudí ha sabido hacer trabajar equipo. Por eso gran obra de la Sagrada Familia es equipo. Pues mis ayudantes directos están muy pocos. Dos o tres personas. Pero maravillosos. Pero entre todos, cuando colocamos la obra, necesita cada equipo. Por ejemplo, el último que hicimos es la Torre de Virgen María. La que la estrella ha hecho otro país. Pero el cuello de todo esto, de color, de azules, eso es nuestro taller de diseño. Pero ¿quién lo ha hecho todo mosaico? Es otro taller. Solamente nosotros, dirigiendo y colocando, toda graduación de colores, todo esto, sí que nosotros controlamos, pero equipo de unos, nosotros pocos, trabajadores, 15, arquitectos y todo esto. Entre todos hacemos todas las cosas. Es como una gran orquesta, ¿verdad? Tiene que estar afinado. Esto es la maravilla. La verdadera, la satisfacción verdadera. Esto es de emoción. Es cuando, cuanto más personas que hacen una obra juntas y consigues, esto es la emoción más grande. Si solo una persona que consigue una cosa, la emoción está muy limitada. Pero para eso se necesita un buen director, ¿verdad? Si alguien tiene que saber dónde tenemos que ir y cómo tenemos que ir. Por eso, siempre yo invito a todo el mundo que quiere conocer Gaudí, no mire Gaudí, mire dónde miraba Gaudí. Sí, eso es la única manera de unirnos. De entenderlo. Ajá. Convertir a equipo. ¿Cómo es que decides, no sé si cambiar, llamarle así, de religión? ¿Por qué te adentras en la religión para entender más la obra? Sí. Este he dicho, acabo de decir, hay que mirar dónde miraba Gaudí. Para mirar la misma dirección, tiene que estar en el mismo sitio que Gaudí. ¿Dónde estaba? Mundo de fe. Pues yo quiero estar, yo quería estar, donde estaba Gaudí, mundo de fe, y quería mirar dónde miraba Gaudí. Oh, qué bien. O sea que te adentraste hasta el fondo. Sí, esta es mi suerte que he tenido, y esta es la descripción, pero después del sufrimiento, porque quería conocer Gaudí. Y nunca, sí que conozco todos los datos, todos los libros, todos los documentos, pero dentro de mi corazón, algo que mantengo la distancia. Gaudí, cada vez más yo miro, Gaudí intenta, como me está burlando. Entonces, este, el último paso que no puedo tocar a Gaudí, ¿qué hago? Yo sufrí mucho. Y este sufrimiento me ha llevado a este, mira, Gaudí no te mira. Pues, míratelo, ¿dónde mira Gaudí? Yo descubrí, este, hay que mirar Gaudí. Yo no, no importa, la Gaudí no me mira. Pero, cuando descubrí que, intentaba mirar Gaudí, y Gaudí apareció, o entró a mi corazón. Y, desde este momento, Gaudí es, gran compañero para mí. ¿Sientes que él te guía? Está mi corazón. Y me siento, yo estoy corazón de Gaudí. Guiar, no lo sé. Gaudí es un poco duro, ¿eh? Ah, sí. Pero, cuando sufres, me siento, está aquí, de espalda de mí, me está formando, sin decir nada. Ah, qué bonito. Con este ya suficiente. ¿Qué otra obra te ha dado? ¿Qué otra obra te ha penetrado tanto como esta? Otra de tus obras. Sí. Por ejemplo, la Florencia, de Italia, de Firenze. Allí, se llama Duomo de Firenze, que está, construyendo, siete siglos. Hace 700 años, empezó a construir, y luego Brunelleschi o Giverdi, que está continuando. Todos los genios de Italia, que la ha concentrado, y pasó, la Reunarda Vinci, Michelangelo, dentro y frente de este duomo de Florencia. y siete siglos, que está construyendo, faltaba, es altar, lo más importante, ambone. Ambone, es la donde ponen Biblia. La altar de iglesia, necesita tres cosas importantes. Donde sienta, la obispo, o cardenal, y hacer mesa, se llama mesa, y poner la Biblia, ambone. Y este último, ambone, que durante siete siglos, no ha colocado nada oficial. Y siempre, improvisado de pequeña cosa, cambiándolo. Pues, el cardenal actual, que tomó decisión, de si no colocamos ahora, después de siete siglos, no colocaremos nunca más. Significa que eternamente, no acaba nunca, este, de Florencia, del duomo de Florencia. Pues, el concurso que he hecho, es el principio, algunos italianos, pero no tomó decisión, porque no salía ninguna idea buena. Pues, me llamó, y yo colaboré, y, incluido estos, de últimos cinco, los concursantes, y me gané. Y muy raro, porque, los italianos, y, sobre todo, Florencia, la gente, que nosotros, que hemos, creído, la ha crecido, esto de, bueno, lunes, y todo, es la cuna, de cultura humana, más importante, es nuestra casa, es el duomo de Florencia, que es centro. ¿Y cómo puede ser, un japonés, oriental, que es el ganador? Pues, ha tenido, un poco de, polémica, pero al final, he ganado, y he colocado. Este, es, un gran, para mí, la aventura, pero agradezco, de quien, tomó decisión, de que, que me encargue, de este, ambone, de Florencia, y este momento, cuando gané, la cardenal, me ha dicho, tú has ganado, de estos, mejores escritores del mundo, y, tú, puedes hacer, pero a partir de ahora, tú, eh, competidor, es, Leonardo da Vinci, y Michelangelo, compítelo, es un gran cargo, gran cargo, como puede hacer, son, son dioses, pues, pero esto es, siempre, si no tienes, si no sufres, no sacas buenas ideas, pues, ¿por qué he ganado? Porque otros artistas, grandes artistas, todos, quería sacar, su obra, más bien, quería, no para vender, quizá, no, la, que, eh, como, la trampa de arte, de hoy, que es el arte, nadie puede copiar, dicen, pero, la, muy, identidad, individual, muy, muy, más bien, resumen, ego, cuanto más egoísta, mejor artista, no, yo, he cambiado, yo, mi idea, era simplemente, ángel, que cuando es la Jesús, que la subió, se dejó la sábana, nada más, y, para sus palabras, para nosotros, pues, este joven ángel, que poniendo sábana, y indicando a dedo, que aquí hay palabra, de Jesús, escúchenos, esto es lo que, idea, no he creado nada, he olvidado, quién soy, yo, simplemente, como artesanos, que cogiendo datos, y monté una idea, de ampone, la cuatro evangelistas, la altura de todos los cantores, que es la, ya siglo XVI, que se la montó, toda la historia, por ejemplo, la Domo de Florencia, octágono, de Brunelleschi, que diseñó, y este octágono, es, pues, todo, es la, el elemento, necesario, está allí, simplemente, he montado, olvidando de todos, mi ego, esto es, razón de, ellos me ha elegido, esto es lo que necesitamos, hoy, el mundo entero, y es lo que vemos, en los políticos, como se les infla el ego, verdad, y eso, y hace daño, si, esto es lo que, pelean de humano, somos tan débiles, tan limitados, yo, como, por eso necesitamos, psicóloga, que trabajo tanto, con el ego, admiro, que, que tengas los pies, en la tierra, porque realmente, eres un gran artista, y que te sigas, manteniendo la verdad, si, agradezco, pero, artista, porque yo digo, siempre soy picapiterero, porque, si yo digo, artista, no es artista, porque santo, dice que es santo, no es santo, sabio, dice que es sabio, y no es sabio, no es sabio, por eso, yo estoy, la más bajo de todo, lo que ha dicho, tocando tierra, los títulos, los otorgan otros, ¿verdad? Muy mal, si nos lo ponemos nosotros, aquí en México, tenemos muchos, que pican piedra, sí, que son esos, artesanos, que hacen, que trabajan con la piedra, y también hacen sus esculturas, pero que no, llaman mucho la atención, o no, porque no tienen un nombre, sí, y también tenemos, este, escultores, muy famosos, no sé que conozcas tú de México, ¿alguno de sus artistas, famosos, conoces de México, admiras algún? Me gustaría conocer, parte de la ARA, sí, seguro que será, como donde hay, más culturas, siempre hay artistas, la, aunque no tenga, nombre, ni fama mundial, pero, esto será, no importa, que será, cuando veo, manera de, por ejemplo, simplemente, ver una herramienta, que está, brillo, eso es, la, cómo trabaja, no, como teatro, que es, nadie toca, pero es la herramienta, y taller, y ambiente, y el aire, ya se nota, es verdadero, o falso, eso me gustaría conocer, sí, sabes que, en el estado, de Jalisco, que es donde yo vivo, hay muchísimo, este, talento, por no decir artistas, talento, en, en pintura, en escultura, en, en escritores, sí, así tantos, que bueno, todos quisieran, este, ser famosos, no, pero sí hay mucho, mucha competencia, no, entre, y a lo mejor no compiten, no, este, muchos son, muy buenos, en lo que hacen, pero no, no les interesa, llamar la atención, no, lo hacen por gusto, esto es, esto es lo verdadero, sí, a mí me, me da curiosidad, cómo es que, en, en Japón, son muy, muy estrictos, en la, en la educación, de los niños, no, sí, cómo puede salir de ahí, el talento, la creatividad, porque últimamente, acá en nuestro país, le han dado también, mucha importancia, a materias, como, matemáticas, el idioma, biología, y dejan de lado, materias, del arte, de la, que salgan los niños, su verdadera, creatividad, qué nos puedes decir de esto, mira, la educación, es lo más importante, pero la, demasiada estricta, es bien, puede convertir, gran trabajadores, o más bien, gran funcionarios, pero artistas, es muy difícil, he tenido suerte, de, he tenido gran mamá, que he tenido, y vivió 100 años, está encierro, está conmigo, está conmigo, está con Gaudí, está conversando, pero, gran mamá, que le gusta canción, toca guitarra, caminando, bailando, siempre muy alegre, y tan alegre, que olvidó, que olvidó, apagar, la, una, escuela, de, no sé cómo se dice, la, cuando, después de 15 años, obligatorio, y hay que ir a otra, escuela, aquí, le hicimos preparatoria, a preparatoria, de universitario, todo esto, y, hay exámenes, y, he probado, la, este, pero, mi mamá, que, olvidó, apagar, la, entrada, de ingreso, a la escuela, pues, ya, la escuela, negó, que como no, no ha ingresado, dinero, entonces, yo tenía que repetir, año que viene, esto, desde, parvorario, yo, más bien, iba, escuela, mejores escuelas, y todo, para entrar a la primaria, necesitaba examen, también, he probado, todo, la, mis amigos, son, banqueros, ministros, doctores, y abogados, todo esto, pero, la, desde 15 años, este fallo, de no entrar, un año más, tardar más, me siento, descarrillado, y, la, la ides, que ya estaba, como, la ides, elites, que tenía que ir, pero, he descarrillado, he tenido suerte, aquel momento, me sentí, muy solo, aquel momento, descarrillado, como descarrillado, 15 años, la joven, que ya veía, que todo va bien, de, trabajar en gran empresa, o lo que sea, este descarrillamiento, me sentí, primero, triste, pero, día siguiente, sentí, como, libertad, como, liberado, liberado, descarrillado, algo, de hombro, que, sentía, más libre, de peso, pero, al final, sentir, solo, nada, es, malo, sentir, solo, es, duro, pero, mismo momento, conseguirás, tu, liberado, libertad, pero, libertad, no es, palabras, fácil y positiva, sin libertad, significa, que no sabrás, qué pasaría, ni, no sabes nada, ignoro, pura ignorancia, esto es la libertad, pero, esta ignorancia, nos da, mucha fuerza, este es, mi, mi camino, nadie sabe, es, puro aventura, pues, esto es, de pensar, mi futuro, tengo que tomar decisión, antes, alguien, con mi familia, tomó decisión, la para entrar, buenas universidades, y buenas empresas, y la vida, tranquilo, pero, cuando descalices, tú, tienes que tomar decisión, cada momento, esto es, muy arriesgado, pero, otra manera, manera de decir, es libertad, y otra manera de decir, es, tú no sabes nada, en futuro, no saber nada, es la libertad, esto es, peligro, positivo, y negativo, todo, eso es, que me llevó, quería hacer, yo quería, hace tiempo, pues, con mi mano, trabajando, duro, y sudando, y sangre, que sea, lo que sea, aunque mi vida, que sea corta, me moriría, a 40 años, pero, antes, yo quería hacer, lleno de, satisfacción, no satisfacción, la fama, ni nada, sino, quería hacer, una cosa grande, una cosa grande, yo quería hacer, desde pequeño, me gustaba, trabajar, plastelina, y todo esto, dibujar, y todo esto, por eso, esto es lo que, mi suerte, de este, descargamiento, hay, hay un teórico, en la psicología, que se llama Eric Fromm, y dice, que el mayor de nuestros miedos, que es el miedo a la libertad, muy, eso es, este señor es, gran sabio, la gente, lo que, los jóvenes, gritan, libertad, eso es, más peligro que hay, porque libertad, es, siempre acompaña, la ignorancia, y nosotros, la usamos, muchas palabras, por eso, políticos, nos engaña, a jóvenes, libertad, no, no busque la libertad, porque si buscas, tienes que estar preparado, de entrar, desconocimiento, de gran, la, no sé, la aventura, y te puedes dejar llevar, por cualquiera, no, si, cualquier ideología, si, y, tienes que estar preparado, la vida, o muerte, ¿a qué se dedicaba, tu padre? bueno, mi familia, es, la, una tienda, que, la dedicaba, tercera generación, y, compra, la, la, la vendiendo, la bolsa, y todo esto, y joyero, y todo esto, comerciantes, empresarios, si, pasa que, mi, tengo hermano mayor, que, él, tenía que, heredar, estas tiendas, y, como yo, pequeño, pues, tenía que buscar, entrar un, eh, salariado, te soltaron, afortunadamente, te soltaron, como los reyes, no, el hijo mayor, es el que sigue, no, y, a ti no te tocó, que te heredaran la tienda, y la tienda continúa, si, si, cuarta generación, tu hermano está allá, en, 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 si, si, y, 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 ¿tú no tienes hijos? Sí, tengo una hija, yo creo que es la mejor obra que he hecho. ¿Qué edad tiene ella? No, 30 años ya, casada, y la vive en California. Ah, ok. Stan Félix tiene propia empresa, y, gana más que yo. O sea, que lo que tú haces, lo haces por amor. Sí, sí. Tú lo haces por amor, lo que haces. No, amor, sin, sin amor, ¿qué significa trabajo? Gaudí ha dicho, si quiere hacer cosas buenas, todo el mundo quiere hacer buenas, y ganar dinero, o lo político, lo que sea, cualquier oficio, abogacía, lo que sea, quiere hacer cosas, si no tienes el amor, solo te comunicar, no, no, nunca puede hacer cosas buenas. Primero, amor. ¿Qué opinas entonces de esos, que les llega el dinero, a manos llenas, y luego no saben qué hacer con él? No trabajan por amor. Mira, hoy en día, esto es el problema. El mundo entero está dominado como pocos ricos de multimultimultibillionarios que no está lleno de conocimiento, simplemente sabe su trabajo. médico o arquitecto que sabe nada más que su técnica, usted pediría su salud o la casa, la médico o abogacía o arquitectos, si no es humanamente rica, no puede hacer su trabajo. por esto, hoy en día, dominando unos jóvenes que han sido multivisionarios y dominan al mundo. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Y en la medicina lo estamos viendo la falta de humanismo. Sí, porque ellos piensan nada más que técnica. Sí, 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 les falta eso que tú dices. Y cálculo, afortunadamente, humano, la gracia, nos fallamos, siempre fallamos, pero con amor, gracias a este fallo, descubrimos cosas buenas, de verdad. Si pensamos que nosotros somos inteligentes, y sabemos todo lo técnico, si sabemos, pensamos así, siempre fallamos sin descubrir que hemos fallado. ¿Por qué? Porque desde siempre nosotros lo más importante es la humildad, que no sabemos nada. Para saber que no sabemos nada, hay que saber muchísimas cosas. Si sabe pocas cosas de solo su mundo, puede pensar que yo sé todo. Pero la verdad, eso es lo más peligro que hay. Y eso estamos viendo en los grandes funcionarios de los gobiernos del mundo. Saben muy poco. ¿Y no quieren aprender más? Esto es. ¿Verdad? Eso es nuestro fallo. Sí. Ay, pues es un placer, ya no quisiera quitarte tu tiempo, un placer platicar contigo. Espero que cuando puedas ya venir acá, saludarte, creo que tienes que venir a México a recibir. ¿Quieren que vengas? Esto es mi ilusión más grande que actualmente tengo. Sí. Algún día quería saludar, abrazando a todos los amigos. Sí, que ya somos amigos todos. Y es un placer. Es tu apellido, tú dime tu nombre, porque es Soto, ¿verdad? Tu apellido. No, no, apellido Soto. Mi nombre es Turo. Es el sur. Gracias a mis padres, que significa hombre feliz. Ah, qué hermoso. Y sigue siendo feliz, ¿verdad? Sí. ¿Tienes nieto ya? No, todavía no. Todavía no. Va poco. Mi hija de matrimonio está trabajando muchísimo y eso es lo que un poco preocupa, que es la trabaja demasiado. Que no trabaje tan... Así es la cultura norteamericana, trabajar mucho. ¿Verdad? Sí. Pues muy, muy agradecida, muy honrada por poder platicar contigo. Espero ya conocerte en persona. Y bueno, pues además, ir a otra vez a... Hace muchos años que fui a conocerla, el templo de la Sagrada Familia, pero espero ahora ya verlo. Pero ya hace muchos años que fui. Y me quedé impresionada. Bueno, ahora ya es parte de la UNESCO, ¿no? Es el Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Sí. Una parte de la Sagrada Familia. Desde el 2005, ¿verdad? Lo nombraron. Sí. Y solo lo que colaboré, la fachada Nacimiento. Ajá. Esa parte nada más. Sí, me parece que yo soy el único artista o trabajado de obra de patrimonio de cultura de la humanidad. De los vivos. De los vivos. Sí. Ah, es un honor, un placer. Pues bueno, de nuevo, te agradezco muchísimo. Y bueno, ya ni hablamos de tantos reconocimientos que tienes, pero yo creo que fue muy importante escucharte y nos dejas muchas reflexiones para pensar. Muchísimas gracias. Un gran honor. Un placer. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Saludos. Hasta luego.